Tiempo, espacio infinito y progresivo donde se plasman las historias y le dan sentido a la memoria. Tiempo, 120 años de vanguardia, de ser mucho más que un banco. En 1995 nace Internet. La red se convierte inmediatamente en el vehículo de la globalización. Ese mismo año inicia operaciones seguros Banamex. En 1996 se crean Fomento Social. Y la Afore, en 1998 nace Bancanet y un año después nuestro portal financiero, el primero en México. En 2001 Banamex se integra a Citigroup, el grupo financiero más grande del mundo, realizando la mayor operación corporativa en la historia financiera de México. Con ello, Banamex consolidó su larga tradición a la vez que abrió sus puertas a un futuro globalizado. Hoy, Banamex cumple 120 años de ser la vanguardia de la banca en México. Por eso, en Banamex estamos convencidos que 120 años son un buen principio.